La verdad nos sentimos agradecidos, bendecidos, porque realmente era un espacio que necesitábamos en esta institución educativa, no contábamos con una sala de sistemas, contábamos solamente con la infraestructura, gracias a la donación y este gesto tan bonito que ha hecho el influencer Pran sin límites y su equipo de trabajo, contábamos con una sala de sistemas equipada con 15 computadores portátiles, realmente con todas las condiciones, contábamos también con la parte de los muebles, todo el servicio para poder prestar un proceso educativo de calidad para nuestros niños, realmente es un servicio que no solamente va a impactar a la institución, sino a la comunidad, este espacio va a ser un espacio abierto de aprendizaje para los padres de familia también, vamos a contar con un servicio educativo en el que le podemos brindar en las tardes para que los padres de familia y los niños puedan venir a hacer sus tareas, a ingresar a sus programas de informática y todas esas actividades, aunque tenemos una pequeña falencia que en la institución educativa solo contamos con una red de internet que realmente en ocasiones resulta intermitente, esperamos poco a poco ir avanzando en nuestro proceso de conectividad para que este servicio pueda ampliarse, pues no solamente para trabajo de ofimática, sino para programas educativos desde la web. ¿Cuántos niños se benefician más o menos? La institución educativa cuenta con 125 estudiantes matriculados desde preescolar hasta 11. Bueno, licenciada, con esto algo importante es que se van a capacitar también los padres de familia y nos decía una madre de familia que solo recibían en clase era teóricamente manotrática. Así es, realmente es muy triste que en tiempos como esos donde la modernidad y la conectividad es parte del proceso inherente que nosotros llevamos día a día, en esta institución y digamos en este sector no se contaba con computadores ni con un espacio de informática para que los niños pudiesen aprender, realmente todo era teórico y pues realmente este beneficio va a impactar a 125 estudiantes y a toda la comunidad educativa de Villanueva Caracol y a sus alrededores porque este espacio de informática puede trabajar no solamente los estudiantes que pertenecen a la sede educativa agropecuario Caracol, sino hay niños también de la vereda Barranca Amarilla, de la vereda El Peligro y institución educativa La Fortuna, hay otros niños que contamos también con Puerto Colombia y pues que tristemente en este momento ellos no cuentan con ni computadores ni servicio de internet para que puedan consultar y hacer sus actividades. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.